Y esto, esto es al día. Y ESPE, la que no llegaba a fin de mes, nos ha dado una explicación, la más extraña y singular, sobre la parada de Soraya Sáenz de Santa María en la Gran Vía. El lunes, cuando aquí apuntábamos alguna hipótesis cosmética, no habíamos caído en la posibilidad de que la vicepresidenta hubiera parado en unos almacenes baratos, de verdad, en el centro de Madrid, porque no le llega el sueldo para más. En eso, la verdad, lo tengo que reconocer, no habíamos pensado. El político, según Aguirre, corre riesgos de coste bajo porque no le llega la camisa al cuerpo. El salario es escaso, muy corto y tiene que mirarlo. Y como lo mira, termina en el carril bus, que es donde están los que no tienen paracoche oficial. Ahí, en el carril, no tienen ni siquiera paracoche, por eso esperan el bus. Salvo el político que llega hasta esa zona del asfalto, hecho un pordiosero, un pobre de pedir, pero en coche oficial. Si esa es la hipótesis que explica la parada de Soraya, la vicepresidenta tiene que estar muy mal de verdad, porque recordemos que lo hizo a primeros de mes. Y también conviene señalar que no salió del almacén con una gran bolsa. Más bien, no llevaba ninguna bolsa. Así que concluimos que lo que compró era tan barato que le cabía en el bolso o en el bolsillo. La paga de la política no da ni para decir sí cuando en la caja te preguntan, ¿va a querer usted una bolsa? ¿Ves tu sueldo, tu sueldo de político? Y dices, no, no, no me des bolsa que se me descuadra el presupuesto. Otro que no tiene ni parasillas es iglesias. Tengo que decir eso, cuando he visto esta imagen, he pensado lo primero, que Pablo Manuel se había ido a Arabia Saudí a repartir dinero entre sus mujeres o que estaba dando una charla sobre las vías teológicas del Islam a una cuadrilla de ulemas. Luego me han dicho que no, que esto es el Congreso. El Congreso. Y que a Pablo Manuel le ha dado hoy, por dar la nota con un par de explicaciones, a la prensa, sentado en esa alfombra, como si fuera aladino, a punto de frotarse la lámpara maravillosa. Abdul Hassam Iglesias ha convocado a la prensa a una rueda de prensa como si fuera una salida de los Boy Scouts. Y la prensa docil y pastueña se ha sentado como él, como si estuvieran en la asamblea de la facultad discutiendo sobre la lucha de clases o sobre el derecho al botellón progresista. Semejante compadreo no se ha visto nunca en el Congreso. Los periodistas que copian el estilo del diputado, que le imitan, que quieren ser como él, al menos en las formas. Disfrutan con esa proximidad, esas piernas cruzadas, con la novedad de ese nuevo estilo de limpia alfombras que ha inaugurado Abdul Hassam. Al muchacho se le habían terminado los recursos, los recursos de dar la nota. Y ayer por la noche debió haber alguna versión peliculera del Bagdad del califa Harum al-Rasid y le ha dado por montar este circo, esta jaima de posturitas. Solo faltaban ahí unos dados, unos camellos, un poco de té, un poco de grifa y unos turbantes. ¡Qué estampa, qué compadreo, qué buen rollito, qué bien se lo llevan! Yo la verdad es que en esta escena no acierto a distinguir quién es periodista y quién es de Podemos. Y vamos ya con el tercer disparate del día en esta temporada de sobreactuación exagerada que lleva el Partido Socialista para que el elector de izquierdas le perdone el haberse abstenido ante Rajoy. Hoy han propuesto de la mano de Podemos, de la mano de Abdul Hassam al-Handulilá, que los deberes escolares se regulen por ley. Ahora nos van a regular por ley la hora a la que los padres llegamos a casa y también los deberes de los chicos. Esto es un foco permanente de conflictos. Aviso, porque ahora que el padre se puede implicar en los deberes, el chaval los va a tener limitados por la legislación vigente. Así que cuando usted llegue a su casa reventado como siempre de trabajar, con ganas de hacer un poco de trigonometría con el chaval, se va a encontrar con que el rapaz no tiene nada que hacer porque la ley no le deja. O le va a sacar el ordenamiento jurídico para mandarle al bar. ¿A qué vienes a estas horas si aquí no tienes nada que hacer? Es el fin del heteropatriarcado que diría Garzón. Manda huevos. Ahora dicen que hay que reconocer el derecho de los chicos a disponer del tiempo libre de manera efectiva para que se desarrollen. Eso dice la proposición. Cuando yo era chaval, si te pasabas media hora mirando al techo, te daban con razón un par de collejas porque no te estabas desarrollando. Ahora hay que ponerles a tocarse las narices para que se desarrollen. Y todo por ley, con su tiempo atasado. Derechos todos, deberes, cada vez menos. Por favor, en este país alguien se ha vuelto loco. Hemos pasado un buen año sin gobierno, sin legisladores, toca pelotas, pero me da la sensación de que ahora se van a tomar la revancha. Nos lo van a regular todo y nos vamos a arrepentir. Y eso nos pasa por votar con lo bien que nos iba en funciones. Esto es Al Día, las noticias en 13 Televisión.